Bienvenidos queridos televidentes y aprendices a nuestro capítulo de hoy El cual conquiste la preparación de aves Vamos a preparar dos pollos muy sencillos de hacer Todo enfocado en cocina saludable Primeramente vamos a preparar un pollo Thai cuyos ingredientes son Pollo, aceite de anjolí, crema de leche, curry, infusión de limoncillo, inmentor, cebolla, fécula y agua Previamente tenemos marinado nuestro pollo con aceite de oliva y jengibre Procedemos a preparar Ponemos la paila Vamos a sellar No, no le ponga mal Vamos a sellar el pollito Aquí la aprendiz nos va a ayudar a sellar el pollito Una vez lo tengamos sellado Procedemos a reservarlo y haremos la salsa Que es muy sencilla de hacer Aquí tenemos una infusión de limoncillo que va a ser el líquido de la salsa Los ingredientes para las salsas Pimentón La cebolla Y le vamos a dar cuerpo Con fécula Y el sabor va a ser leche de coco Curry Y el sabor a jengibre Que tiene nuestro pollo Démosle la vuelta En esta paila los vamos Después de sellado los reservamos Porque después los vamos a llevar a cocinar en la salsa Para que adquiera todos los sabores Que necesitamos Desde la vuelta Ya Los retiramos Los reservamos Y esto para allá Que después los llevaremos a la salsa Vamos a ponerlo Proceder a hacer la salsa Hacemos Un salteado rápido Le vamos a caramelizar Nuestra cebolla Con nuestro pimentón Una verdura Como sabemos cuando se es caramelizada Cuando la llevamos A la grasa En este caso El aceite de oliva Lo podemos ver con mantequilla Y la verdura Inmediatamente Le pone brillante Eso es caramelizar Tiramos este pollo Una vez caramelizamos Nuestras verduras Le vamos a agregar El curry Inmediatamente después Vamos a agregar Nuestra leche de coco Como pueden ver El cuerpo está adquiriendo El color Los aromas Que necesitamos En nuestro plato Inmediatamente después Agregamos Nuestra difusión De limoncillo Y Cuando nos vuelte El hervor Vamos A Darle cuerpo Con fécula Inmediatamente Llevamos nuestro pollo A terminar la cocción Para que adquiera Todos los sabores De nuestra sala Como se dan cuenta Comienza a hervir Entonces agregamos Nuestra fécula E inmediatamente después Vamos a agregar Nuestro pollo Para que Adquiera los sabores De la salsa Vamos a conservar Por 5 o 6 minutitos Dándole vuelta Que no se nos vaya Porque lo hacemos de esta forma Sellamos el pollo Después lo llevamos A la salsa Para que el pollo Se adquiera Todos los sabores Que encontremos En nuestra sartén Se encuentra El sabor a coco El sabor a jengibre El sabor a curry Y Lo principal El aroma Del limoncillo Le damos la vuelta Este es un plato Que es muy sencillo De hacer Y es obviamente Pues Muy saludable Ya Ya Después de lo que vamos a retirar Y a reservar Preparemos Nuestra siguiente Preparación Continuamos Con nuestra segunda preparación Que también es muy sencilla Es un pollo Estilo cantonés Cuyos ingredientes son Aceite de oliva Azúcar Champiñón Salsa de soya Milagre balsámico Cebolla chalot Salsa de tomate Y ajonjolí Previamente Tenemos marinado Nuestro Pollo en cubos Con aceite de ajonjolí Aceite de oliva Y un poquitico De salsa de soya Colocamos Un poquito De aceite de oliva En nuestro borde No necesitamos más Póngale alto volumen Inmediatamente Incorporamos Incorporamos Nuestro Pollo Movemos vigorosamente Y Comenzamos A incorporar El resto de ingredientes Cuando hayamos sellado el pollo Quiere decir que ha cambiado de color Agregamos inmediatamente El resto de ingredientes Una cuchara Listo Entonces procedemos a agregar Nuestros champiñones Nuestra cebolla chalot Vinagre balsámico Salsa de soya Nuestra salsa de tomate Y por último Vamos a agregar Un poquito de azúcar Para estabilizar La acidez del balsámico Y la salsa de soya Agregamos Un poquito de ajonjolí Dejamos en conservación Cinco minutos Y listo para servir Pongámosla ya Y procedemos a hacer La otra preparación Continuamos con la preparación De nuestra ensalada Estilo oriental De guarnición Para los platos Del día de hoy Sus ingredientes son Aceite de oliva Brocoli Aoyama Apio Y zanahoria Lo primero que vamos a hacer Es llevar a nuestro borde Aceite Inmediatamente después Llevamos las verduras Más duras Nuestra zanahoria Y nuestra Aoyama O zapallo Lo sellamos Tapamos Por aproximadamente Cinco minutos Y inmediatamente después Agregaremos Las otras verduras La salsa de soya Tres minutos Agregamos la fécula Tapelo ¿Para qué lo tapamos? Para que sude Y Nos vaya cogiendo Humedad Nuestras verduras Como ustedes saben Las verduras El 90% Es agua Se están concentrando Todos sus sabores Si ven La verdura Ya está adquiriendo Humedad La verdura Se debe comer Lo más naturalmente Posible Y o Al dente No super cocinadas Porque Pierden muchas De sus propiedades Vitaminas Y minerales Tapen otro poquito Inmediatamente después Vamos a agregar Ahorita Nuestras verduras Que son Por su naturaleza Más tiernas Y Nuestra salsa De soya La salsa de soya Por ser Contener ácidos Es deshidratante Nos va a ayudar A deshidratar A sacarle Sus líquidos Para que esta verdura Se cocine Todos estos sabores Bien especiales De nuestras verduras Procedemos a Agregar nuestro brócoli Y Inmediatamente Agregamos Nuestra salsa De soya Lo mismo Procedemos Procedemos a taparlo Por dos o tres minuticos Inmediatamente después Vamos a agregar Nuestra fécula Con agua Está peluido Lo mismo Como se puede dar Su verdura No pierde Su coral Natural Porque No la hemos Sumergido En ningún líquido Procedemos a agregarle Nuestra Fécula Y ya Como toque final De decoración Le vamos a agregar Nuestro Ajonjolí 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 Como se pueden dar cuenta esta verdura ya está lista para emplatar Ahora vamos a proceder a emplazar nuestros dos platos del día de hoy Señorita por favor emplatamos el pollo Ponemos el pollo en el centro del plato y despues lo napamos con nuestra salsa Esto lo vamos a acompañar con una guarnición de nuestra ensalada que hicimos el día de hoy Como se pueden dar cuenta este es nuestro primer plato y ahora procedemos a emplatar Nuestro segundo plato La televisión no pacta los aromas que yo estoy pactando acá Absorbiendo acá son bien deliciosos Y nos abren nuestro apetito Lo vamos a decorar con unas Y le vamos a poner de decoración una hojita de apio Queridos televidentes y aprendices Este es el emplatado de los platos que preparamos el día de hoy Se pudieron cuenta son preparaciones muy fáciles de hacer Pero lo más importante muy nutritivas y cocinas netamente saludables Quiero agradecer a nuestros técnicos en cocina del ejército A nuestros técnicos de cocina y a nuestro tecnólogo en producción de multimedia Muchísimas gracias y hasta una próxima oportunidad Música 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 Gracias por ver el video.